Vamos, 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 vamos Bien, 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 ok, 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 ok Vamos a demostrar como ya se hace Para demostrar, cheche justo que acá te doy la clase Y es verdad, mi hermano, yo comprendo Te metiste en un terreno equivocado Ahora el título, yo lo defiendo Va así, vos sabés que ya se comprende Lo erró, laete, pero nunca lo aprende Y es verdad, mi hermano, yo calculo Porque agarra la chota y la despela con el culo Pues así mi hermano, vos sabés la bizarriada Y después contra el joven que no dice nada Y es verdad mi hermano, las rimas son honestas Te clavé una, te la clavo en la respuesta Pues así mi hermano, vos sabés que se consagra El culo del gusus, a todo que ya se abra Y es verdad, mi hermano, este es carpintero Porque en el culo le entran como 800 mileros Hermano, lo sigo, vos sabés que te elimina Cuando tiro la rima, vos sabés que enseño doctrina Te lo digo así, vos sabés que es positiva No me importa porque me parece, te hago caer de arriba Defendes el título, nada que ver Cuando tiro la rima, me parece, lo voy a hacer desaparecer Pedazo de boludo, me la engancho Me parece que yo lo mato y a la parrisa el chancho Nada que ver, que dice eso, te paraliza Cuando tiro la rima, doblega, vos sabés que pisa Cucaracha, cuando tiro rima en pacha Tanto que eso, vos sabés, sos una muchacha Cualquiera, mi verdad, desespera Nada que ver, porque tiro esta rima Que ahora ya se sumera Pedazo de puto, yo te castigo, lo obligo Un aplauso, familia Un aplauso, macho Y un amigo también Una k specialty ¡Aguantarme! ¡Ale! ¡Ale! AC a 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 Yo 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 ya esta tiro la rima vos sabes que no vengo a pasar cuando tiro la rima vos sabes que vine a aniquilar a destorzar tu pera cuando vengo tirando desespera se nota que este putito se va en primera no se que decir en el estilo cuando vengo aniquilo me parece que con esta rima yo vengo en su filo Pedazo de X, vos sabes que en esto vivo Pero no me importa porque te pierde, pierde el equilibrio Pedazo de salame, vos sabes, puro almuerzo Cuando tiro la rima, vos sabes que pega en esto Yo crezco, te lo digo así Pedazo de X que tenía, pero me parece Te mato con sinfonía, bobo Vos sabes que vengo a matar a la rima que pegó Porque es verdad mi hermano, vos sabes que te copaste Me querés acá en primera y no mucho vos dejaste Y es verdad mi hermano, y por eso yo asemejo El chancho a la parrilla, igual andaba mirando de lejos Y fue así, o sea, te recagaste de hambre Encima del cachete de la cara, mortal era fiambre Porque es verdad mi hermano, y vos sabes que ya se espera Pero en el culo tiene peca, es a chichón primavera Querés que te acote con la comida, vos sabes que así va No hace falta mi hermano, vos sabes que es barra Porque es verdad, mentiro está esperado Porque yo pierdo el equilibrio, pero el rally está pagado Fue así mi hermano, vos sabes que ya acoto 1, 2, 3, 2, 1 ¡Saludame, tarado! ¡SUSCRÍBETE!